Sigue los movimientos Francesco Gazzela y tengo datos interesantes para esta jornada. Hablamos en algún minuto de Iskia Sitches, la actual Ministra del Interior. En algún minuto yo les dije que ella podría irse al Ministerio de Salud, pero al parecer esa postura se está cayendo. ¿Qué es lo que estaría pasando en este minuto? Jimena Aguilera estaría renunciando a su cargo universitario en la Universidad del Desarrollo y ella sería la carta para llegar al Ministerio de Salud. Ella es epidemióloga, recordemos que también trabajó dentro del Consejo Asesores del presidente Sebastián Piñera durante la pandemia. Así que es una carta que ya más o menos tiene experiencia dentro del control del COVID-19 en nuestro país. El punto está, Francesco Mirna, y aquí lo dejo para que ustedes también lo comenten, es qué va a pasar entonces con Iskia Sitches una vez que salga del Ministerio del Interior. Muy buena pregunta, solo déjame decirte algo. Ella es hija primero de Pablo Aguilera, Pablito Aguilera. ¿Quién no conoce a Pablito Aguilera en este país? Todos lo conocemos. Exactamente. Segundo, tuvo un rol muy importante en la pandemia. Ahí está, por esa razón, eso es. No, ya, por esa razón. Esa es la razón. No se me ponga farandulero. Pero mire, lo otro, ella es una doctora muy, 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 muy capa. O sea, seca, seca en el tema epidemiológico. De hecho, lo que está circulando ahora, le doy el crédito a la tercera, es que dejó su cargo, tal como tú lo señalabas, en la Universidad del Desarrollo. Y efectivamente, es una... A ver, nuevamente con lo que hablábamos con Sebastián Sitchel. Mucha capacidad técnica de conocimiento de su profesión. La pregunta es la capacidad política para liderar... No, no solo eso, ha tenido dos cargos en el Ministerio de Salud. ¿Ya ha tenido cargo ahí? Ha tenido, pero bueno. Y jugó un rol súper importante en el Consejo Asesora. Me tocó verla en el Consejo Asesor de Salud. Ella era de las razonables en el Consejo, que no eran las que estaban con el lockdown y que había que cerrar todo al mismo tiempo. Era muy prudente en las opiniones. Es muy prestigiosa, hace clases en la Universidad del Desarrollo. Además, el Centro de Epidemiología, ¿cómo se llama? Y Salud Pública. Y por lo tanto, tiene experiencia en Salud Pública y tuvo un carrete bueno, una carrera. En el Ministerio de Salud, ha sido una buena mezcla. Si llenamos este cupo, al parecer, con ella, y a usted parece que lo escucha y le parece bien, ¿qué pasa con Iskia Sitches? Lo dije desde el principio, no creo en las sellas musicales, así que si el presidente tomó la decisión sabia de mandarlos fuera del gabinete, ¿quién sabe qué? El asesor de segundo piso, a una embajada, pero no entro al gabinete, creo que es lo mejor que puede hacer si queremos cambiar las prácticas de la política de la sellas musicales. ¿Porque usted no ve a Iskia Sitches en Desarrollo Social? No la veo, yo no quiero que el Ministerio de Desarrollo Social sea premio consuelo, insisto, no. El Ministerio de Desarrollo Social requiere a alguien, ojalá que dure los próximos tres años, en un minuto en que la pobreza creció y la clase media frágil, y no que sea parte del sorteo de la tole tole política hacia adelante. Y no sé, y no creo que sea su experiencia la política social de desarrollo además. Ya, y sobre todo pensando en lo que está pendiente, pues Araucanía, Macrozona Sur... El tema de seguridad sigue ahí adentro, en la pelota. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, su rol es más bien de apoyo social al mundo indígena, pero va a seguir vinculada con un tema que lo ha hecho muy mal. Bueno, lo grave de la situación en esa zona fue que cuando el gobierno se decide, y este fue uno de los argumentos de por qué sí tenían que tener estado de excepción de emergencia en el lugar, porque recuerda usted que este gobierno llegó diciendo que no le gustaba la idea, decían que tenían un problema para llevar justamente la ayuda social a los sectores, que incluso el tema de los cortes provocaba que la ayuda del gobierno, del Estado, de quien fuera, no llegaba cuando tenía que llegar. O sea, así de delicaba el tema. Deja contar parte de la tragedia que viven los mapuches, por eso el voto rechazo del territorio. O sea, eso es lo más llamativo, ¿no? Es súper llamativo. Pero como ministro, si aquí no es solo que hayan terroristas, delincuentes que se hayan tomado un pedazo del territorio, es que hay gente que quedó atrapada del mundo mapuche, que no puede llegar a ayuda social, que no puede pavimentar las calles, que no puede hacerle alcantarillado, porque el control del territorio lo tomaron gente que finalmente no quiere que el Estado llegue. Y yo voy a decir algo a la ministra Isquia, que no puedo decir, el error de haber dicho que había presos políticos es pecado mortal para quien es ministro del Interior. Es decir, el Estado no hace su pega, y eso es grave, y cuanto no puede seguir ahí. Ya, usted nos acaba de decir, vamos a seguir con esto, pero usted nos dijo hace un ratito que usted veía a Carolina Toá en el Ministerio de la Secpress. ¿Pero hay novedades, Gabriel? Exactamente, Mirna, hay muchos trascendidos a esta hora de la mañana, y el más importante tiene que ver con la ministra del Interior, Isquia Sitches, y quien va a ocupar su cargo. Así que hay que estar atentos a lo que pueda pasar en los próximos minutos. Hay trascendidos que ya andan por confirmada a Carolina Toá en el Ministerio del Interior. Así que yo, mientras tanto, voy a seguir confirmando la información para prontamente tenerle la información en vivo y en directo desde La Moneda. Bueno, ya que, Carolina Toá, si es que efectivamente se confirma, ¿no es cierto? Claro. Bueno, e ingresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, ya que está aquí en el Ministerio del Interior. Claro, oye, los que pensaban que sería el Ministerio del Deporte, no, no es el Ministerio del Deporte, es el de Interior. Pero que espérate un ratito, déjame decir algo. Es muy importante para el próximo proceso lo que va a hacer, cuál va a ser el rol que va a jugar, por supuesto, el Ministerio del Interior, pero no olvidemos que, perdona, el chauvinismo, yo soy de la Universidad de Chile, pero de la Facultad de Derecho, profesor Adilés, han salido, bueno, salió el presidente ni más ni menos, Gabriel Boric, pues. Y ahora podría salir la Ministra del Interior. ¿Qué opina? Y don Raúl Soto, el presidente de la Cámara de Diputados Actual, que acabamos de escucharlo, también es alumno de la Facultad, estuvo en mi sala en su minuto. Ajá. Es una gloria de la República, como ha sido una gloria de la República el Instituto Nacional, a propósito de lo que comentaba Sebastián, cuando yo digo gloria de la República, digo, son esos elementos que crean nuestros países para potenciar a las personas con independencia del lugar social de donde vengan, de la situación de los padres. Y es realmente lamentable que se haya perdido esa gloria de la República y del Instituto Nacional, que era un espacio donde las personas lograban potenciarse y alcanzar los niveles más altos de importancia en un país con independencia de la situación económica de los padres. Y tiene toda la razón, cuando dice que lo que ocurre ahí es un problema de seguridad pública y no un problema de peticiones concretas y así debe ser abordado. Por cierto, que detrás de cualquier acción delictual existe un entorno de ese delincuente que tiene que ver con otra cosa que se aborda en forma distinta. Que se tiene que abordar de manera paralela. Pero hay problemas sociales en todo Chile y está lleno de gente con problemas sociales que viven honradamente. En consecuencia, hay que tener absoluta claridad en distinguir entre lo que es un problema delictual y lo que es un problema social. Profesor, dicho lo han dicho eso, ¿es el hecho de ser abogado o abogada un requisito que tal vez es importante para ocupar un ministerio como el Ministerio del Interior? Porque en general son abogados, en general, no todos. No todos, porque de hecho Mahmoud Alewi, subsecretario, no es abogado. Pero, ¿usted diría que ese sí es un requisito? Yo creo que no, curiosamente. Yo creo que suele pasar que muchas personas que tienen vocación política, cuando ven cómo encauzan su vida al momento de decidir al final de la educación media, ven que pueden trabajar en algo, si son abogados, en algo que se parece un poco a su mundo. En segundo lugar, la educación de los abogados tiene mucho que ver con derecho privado, pero mucho que ver con derecho público. Uno estudia el Estado, lo que es la Constitución, básicamente, y todo el derecho administrativo y eso ayuda. Pero la verdad que el sentido común que se requiere para hacerse cargo en el Ministerio del Interior claramente no es privilegio de los abogados, aunque yo creo que en este minuto, la pregunta llega a aterrizarla más en este minuto, donde hay que tomar definiciones sobre cómo se reconstruye una nueva Constitución en un plazo acotado porque el país no aguanta más inseguridades, sería muy bueno que la persona fuera efectivamente con conocimientos jurídicos para poder encauzar el proceso constituyente. Desculpe, perdona. No, por favor, Mirna. No, por favor. No, es que yo le quería hacer una pregunta porque el profe no solamente nos vino a hacer clases de alguna forma diciéndonos lo que tenemos en la actual Constitución, lo que proponía el texto y ahí cada uno veía qué le gustaba, qué no le gustaba. Pero, profesor, después del resultado que hemos tenido, ¿qué es lo que viene, según usted? ¿Cómo debiera dirigirse esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente? Pero tratando de hacernos clases de nuevo, para entender bien, porque algunos dicen que esto puede durar años, otros que se va a complicar. ¿Cuál es el itinerario que usted que viéramos tener para el tema constitucional? Y si está optimista, pues. Bueno, a ver, primero estoy tremendamente optimista de Chile. Lo dije incluso antes del resultado. Yo pensaba que iba a ganar el apruebo. Y yo decía, estaba pesimista en el corto plazo porque creía que ganaba el apruebo, pero optimista en el largo plazo porque creo en Chile y los chilenos. O sea, estoy doblemente optimista. Ya. Me parece que independiente si yo soy del apruebo o del rechazo, la contundencia que ha tenido este resultado une a los chilenos en sí mismos. No hubo ninguna voz de duda sobre el resultado dado la contundencia que tuvo. Y eso ganancia en un momento donde los chilenos hemos vivido polarización y desunión. Y eso aumenta mi optimismo. O sea, la situación de base es optimista. Ya. El señor Raúl Soto, recién el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que se debía el rechazo a dos cosas. Dijo al texto y a la forma del proceso, a la convención. El texto era malo, la convención no hizo un buen papel. Proceso resultado. Proceso resultado. Yo le agregaría también algo que tampoco estuvo bien y que tiene mucho que ver con lo que han estado conversando largamente y vamos a seguir hablando del día de hoy que es el cambio de ministerio. Acá el gobierno, por una acción que yo no considero legítima, lo dije hace un minuto, se compró un problema, se compró el rechazo. El rechazo fue, el triunfo del rechazo fue la derrota del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno se abanderó completamente y activamente con la opción de la... O sea, fue un plebiscito al gobierno también, fue un plebiscito al gobierno que no tenía derecho a meterse en esto. Y eso creo que arrastró también. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Quiero sacar un poquito la contingencia porque yo sé que los partidos políticos están muy interesados en avanzar rápido y me parece bien. La centro derecha a la cual yo pertenezco, por cierto, tengo que ser súper transparente con la ciudadanía, soy dirigente de un partido político, tenemos un compromiso con avanzar en una nueva constitución. Que ojo, una nueva constitución no es inventar Chile de la nada o inventar un texto de la nada. Se puede tomar los textos que han existido en Chile incluyendo en la constitución del 2005. Una nueva constitución es un tremendo acuerdo ciudadano mayoritario que apoya un texto íntegramente. Fechas. Claro, porque algunos dicen no tenemos tanto tiempo para dilatar tanto, tanto más. Algunos sinceramente dicen basta, llevamos mucho tiempo. Antes de decir mi fórmula ideal, quiero agregar otro elemento a juicio. ¿Cuál? Chuta. Parte del... Yo le quiero decir a la ciudadanía que acabamos de elegir hace menos de un año un Congreso Nacional con absoluta legitimidad. Hemos visto que no hay democracia sin Congreso Nacional. Una de las cosas por las que la gente rechazó esta cuestión tiene que ver porque era un borrador que nos desunía y también porque afectaba a la democracia. Entonces la pregunta es ¿cómo hacemos para que este nuevo proceso constituyente no parta debilitando al Congreso Nacional? Y ahí lo cierto viene. Cuando uno dice vamos a crear una convención porque el Congreso Nacional no tiene legitimidad para hacerse cargo del problema, creo que ya estamos cometiendo un tremendo error y no estoy seguro que la ciudadanía esté cuadrada a la idea de una nueva convención con un proceso largo de que humanización el presidente. Lo que quiere la ciudadanía es simplemente que se reciba toda la información y participación que ha hecho la ciudadanía desde el 2016 con el proceso de doña Michelle Bachelet. Hay mucho material y que sea finalmente la ciudadanía la que elija el texto votando sí o no a un texto. Quien lo labore no estoy seguro que tenga que ser una convención. Si se plantea la convención constitucional como una opción porque el Congreso no tiene legitimidad creo que estamos empezando ahora a dar la base de mi optimismo. Ya, vamos a preguntar Sebastián en la base de mi optimista. Oigan, estamos todavía aquí tratando de ver y confirmar ciertos datos que están apareciendo rápidamente en distintos medios y también en trascendidos. Estamos en el interior del Palacio de la Moneda, estamos en el Palacio de los Naranjos y ustedes solamente pueden ver la imagen de Waldo que estamos lejos los dos porque él está tratando de captar todas las imágenes del patio de los cañones que es donde se va a realizar esta actividad, este cambio de gabinete que tanto se ha hablado. Lo cierto es que por ejemplo hace minutos nada más La Tercera publicó que el presidente Boric le comunicó al ministro de Energía Claudio Huepe que no sigue en el cargo. Esto ha sido publicado por el diario La Tercera, hay que seguir confirmando ciertos datos, así que hay que seguir con las antenas bien paraditas para ver qué es lo otro que puede pasar. Así también Carolina Toa ya estaría lista, lista para el Ministerio del Interior. Así que vamos a estar pendientes de todas las llegadas aquí en el Palacio de la Moneda porque hay muchas personas que deberían llegar en los próximos minutos. Perdón a Mirna, yo les dije que el presidente probablemente estaba escuchando el gabinete que decía. Sí, pero es que Sebastián tenía otro gabinete, perdón, otro ministerio para Carolina Toa. A ver. Una cosa de Carolina Toa, ¿cuánta tinta se virtió después de que perdió el municipio de Santiago que se había acabado su carrera política? ¿Se acuerdan? Cuando perdió con Jorge Alessandri se acabó Carolina Toa y por lo tanto eso demuestra una cosa, se ha visto muertos cargando dos en la política y por lo tanto no hay muertos en política. Y lo segundo que creo que es lo más trascendente, si llega Carolina Toa al gabinete hay que darle una vuelta a todos los tweets, mensajes de esta generación, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallejo y su repudio a los 30 años porque si hay alguien que es un personaje símbolo de los 30 años de la concertación es Carolina Toa. Por lo tanto también tiene que ver con un cambio total del relato del gobierno. Pero Carlos Montes ya estaba desde el comienzo. Pero no es lo mismo estar de ministro exterior y lo digo además porque me tocó en los debates muy fuertes con un Giorgio Jackson que repudiaba, yo era el que defendía el tiempo de la concertación en estas cosas raras y él repudiaba esta idea de los 30 años y hoy día me encuentro, esto era el Gabriel Boric de primera vuelta, con un gabinete que puede estar encabezado por un personaje icónico de la concertación, diría más bien alguien que receta la concertación que como el grupo. Parece que nuestro equipo de producción es de lo más rápido que hay porque tiene justo un ejemplo de lo que usted nos está diciendo ahora. Veamos lo que tuiteó el presidente en el 2014. ¿Cuándo es la fecha? Sí, 13 de junio. Y Carolina Toa desalojó el Instituto Nacional dice allí el diálogo duró solo mientras fue candidata al doble estándar progresista mi apoyo a estudiando. Eso es como como duelen esas cosas. Nunca más cierto eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Guárdese los dedos con el Twitter, esa es mi experiencia política por favor porque además mira lo duro. Tres cosas muy duras. Le dice primero ojo que está volando el Instituto Nacional la critica por desalojar el instituto cuando estaba tomado cosa que es el rol principal del alcalde. Después la critica por el doble estándar como progresista o sea usted no es tan progresista como yo otra vez la superioridad moral y después el apoyo de los estudiantes frente a la autoridad elegida legítimamente que era la alcaldesa. Yo creo que estos son los temas que cerraba la moneda van a tener que conversar muy fuerte porque supongo que había visiones distintas o era todo ser más polemista en su minuto que lo que era. Cierto. ¡Gracias!